¿Qué es la cláusula territorial? ¿Pero la constitución entonces de Estados Unidos no nos aplicaría igual porque dejaríamos de ser foreigners en el domestic sense? No, no, seguiría aplicando porque nosotros somos un territorio de Estados Unidos bajo el Tratado de París. ¿No nos aplica completa? ¿No nos aplica igual? ¿Cuántas datas son para que no tengamos el mensaje o no tengamos nada? Bueno, primero, nosotros nos aplica la constitución americana con respecto a lo que el Congreso le dé la gana que nos aplique a nosotros. Y ellos hasta el momento nos han aplicado casi todo a excepción de la cláusula de uniformidad contributiva, por eso que no pagamos contribuciones federales sobre ingresos. Y ellos aplican la igual protección de las leyes como les gusta, como les conviene y nos quitan participación en programas, etcétera, etcétera. Eso no va a variar si se revoca los casos insulares, porque Puerto Rico seguiría siendo un territorio, porque los casos insulares lo único que hacen es que distinguen entre territorios incorporados y no incorporados. Si quitamos los casos insulares, seguimos siendo territorios sujetos al arbitrio, a los caprichos, a los que quieran hacer con nosotros en el Congreso. Por eso yo escucho a alguna gente, por ejemplo, algunas columnas que han salido proponiendo el territorio incorporado como la solución a nuestros problemas. Es una locura, porque el territorio incorporado entonces sería la economía como la tenemos ahora, más ahora pagando contribuciones federales. Es una locura, no hace ningún sentido. Y la otra cosa que le quiero decir, que usted pregunta por qué lo que pasa es que si los Estados Unidos, por ejemplo, si el Congreso de los Estados Unidos, el Supremo, etcétera, justicia, justicia nunca va a decir que revoquen los casos insulares. Porque esa doctrina le da la flexibilidad a los Estados Unidos para poder hacer lo que hacen en Guantánamo, para poder hacer lo que hacen en Guam, para poder pregar dentro del escenario geopolítico. Porque no olvidemos que Estados Unidos tiene desafíos geopolíticos, tiene un problema con Putin, pero el problema grande lo tienen con China. Puede desatarse una guerra con China en cualquier momento con respecto al tema de Taiwán. Puede haber fundamentalismo terrorista, que haya que volver a meterlo en Guantánamo. Y Estados Unidos necesita la flexibilidad que le da la doctrina de la incorporación territorial, porque obviamente en Guantánamo, que es un territorio fuera, no le aplican todas las agotas de la Constitución, y entonces el Pentágono puede hacer un montón de cosas. O sea, los imperios no se quitan herramientas, porque es una herramienta que la tienen ahí disponible. Yo no creo que ellos van a renunciar a esa herramienta, porque esa herramienta incide no solamente en Puerto Rico, olvídense de Puerto Rico, incide en los temas grandes de geopolítica a nivel mundial, y lo que se nos viene encima pronto, si es que estalla el problema con los chinos.